El niño Moisés David Vargas Santana tenía 10 años y cursaba el sexto curso. Estaba en la escuela y tuvo una riña con un compañero y el compañero le dijo que perden afuera, pero cuando despachaban ellos se iban para una loma de tierra en la calle donde están construyendo el teleférico. Y allá se fueron y el muchacho lo empujó, el que mató a mi hermano lo empujó y se dio un golpe en la cabeza. Cayó inocente y entonces se tiró arriba de él cuando estaba en el piso y lo terminó de matar. Le dio un trompón por atrás, el niño se cayó, le dio el paquete rodó y al caer se dio un golpe en la cabeza. Luego de esto, los padres del niño con el que el otro, con el que peleó, ¿qué ha pasado con ellos? Ellos se entregaron, se entregaron. Ellos estaban allá en la fiscalía de Piñajuana. Entonces ellos, en ningún momento ellos se han negado a nada. ¿Entiendes? Ellos fueron responsables, lloraron a su hijo allí. Y es un niño. ¿Qué edad tenía el niño? Diez años. El muerto iba a cumplir 12 en enero. Pero el otro niño tiene 10 años. ¿Es que le provocó la muerte? Exacto, tiene 10 años. O sea... ¿Es un concurso? Sí. No entendemos con ninguna manera. Bueno, criamos juntos. Somos prácticamente familias, volvimos a nacer, volvimos a crecer. Así es verdadero. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador.